Esta jornada supuso una apuesta en común de la experiencia acumulada por las diversas instituciones, entidades y agentes sociales que integran la Mesa de Trata y contribuyó a la generación de nuevo conocimiento compartido que ha nutrido el trabajo de la Mesa en 2017. Así, en la Mesa celebrada en 2017, se presentó un borrador de propuesta de reglamento de la Mesa de Trata de Seres Humanos, que está pendiente de cerrar, como ya conocen. También se expusieron distintas iniciativas llevadas a cabo por entidades que están representadas en la Mesa de Trata. Participaron CEAR, ASCABIDE, entre otras, y la Arzainza dio cuenta del plan de trabajo. Y también en esa Mesa presentamos la propuesta de trabajo contra la Trata de Mujeres y Niñas.